Uno de los efectos colaterales, no ya del coronavirus, sino del miedo que provoca el coronavirus, del temor que tenemos todos a contagiarnos, es la ansiedad. Se ha demostrado ya que, hombre, la ansiedad se ha disparado entre la población desde que se ha declarado esta pandemia. Hay algunos nutrientes que necesitamos para reducir la ansiedad, que nos irá bien para poder sobrellevar mejor esta situación, ¿no? A ver, una de las consecuencias del confinamiento es la ansiedad, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es, vamos a atacar la nevera. O sea, estamos en casa, no tenemos nada que hacer, estamos en sedentarismo, pues, ¿qué hacemos? Pues, queremos comer. Bueno, para evitar esa mala alimentación que nos puede llevar el confinamiento, o sea, hay unos alimentos que contienen mucho magnesio, ácido pantoténico, niacina, vitamina de grupo B, B6, B2 en este caso, y mucha fibra. ¿Dónde encontramos estos alimentos para reducir la ansiedad en casa? Pues, ¿dónde encontramos? Pues, por ejemplo, el magnesio lo tenemos en el aguacate, en la espinaca, en el tofu, ¿vale? En las setas, en los garbanzos, la niacina está presente en la leche y en los huevos, la vitamina, la B6 y la B12 la tenemos en pescados azules, en sardinas, por ejemplo, en atún, en bonitos, también presente en marisco, y la fibra, donde lo vamos a encontrar mejor, pues, es buscando un poco productos integrales, ¿no? Arroces integrales, panes integrales. Pues, esto nos ayuda a relajar un poco ese estado de ansiedad. Mira, también tenemos el brócoli, que también entra dentro de esta dieta, si tienes... Exacto. Bueno, pues, hacemos una cosa, mira, tú comes brócoli y para mí una marisca. Con la quinoa. Ah, para mí salmón, gracias. ¿Una centolla? No, porque el marisco va muy bien. Va muy bien el marisco, sí. Para ella será un brócoli. Perdón, quería el brócoli también y un tartar de salmón. Perfecto. No nos queda. No nos queda. Sí, sí que queda. Vaya, sí queda. Y me pone la mariscada, pero la fría, la completa. La hervidita. La deluxe. La de porps. Hay deluxe. Los huevos estrellados bien también, ¿no? Bien, bien, bien.